¡Hola! Bienvenidas a la Escuela de Descubre la Biblia, estamos muy contentas de tenerlas aquí. Elizabeth, ¿puedes presentarte aquí en toda la comunidad? Claro, bueno, me llamo Elizabeth, pero pueden decirme Eli, tengo 15 años y soy de Bolivia, y mil gracias por invitarme. Sandra, ¿cómo estás? Hola, soy de Perú, tengo 17 años, y bueno, también estoy feliz de poder estar con ustedes. Y estas chicas hoy nos van a hablar acerca de cómo unieron su amistad para hoy estarse motivando a levantarse muy temprano en la mañana para estudiar y orar. Chicas, cuénteme, ¿cómo se conocieron y qué están haciendo ahora que ha sido tan gratificante para sus vidas? ¡Wow! Bueno, nos conocimos en la clase de las 66 sesiones de 13 a 17 años, me metieron a un grupo en el colega de chicas, ahí fue cuando la conocí, nos hicimos más amigas y empezamos a hablar más seguido. Sandra, cuéntanos, ¿cuéntanos de la hora en la que se están levantando diario a diario para empezar a estudiar? Sí, todo comenzó como una broma. Yo le dije a Eli que me levantaba temprano para estudiar la Biblia, pero a veces era inconstante, y Eli me dijo que levantarnos temprano juntas. Y al final, el día siguiente pasó, y comenzamos a estudiar la nueva serie de hechos de Yosef. Y bueno, otros estudios, y para él sería a las 5 de la mañana, y para mí serían de las 4, por la diferencia de horario. Y bueno, hemos estado como que hasta las 7, 8, y la verdad es que levantarse temprano ha sido muy bonito juntas, porque también hay personas que se levantan temprano por motivos de trabajo, universidad o hacer ejercicio incluso, porque no nosotras que estamos buscando a Dios, que estamos buscando estar en comunión con Él. ¿Qué cambios han visto en su vida a partir de este hábito que están creando? Bueno, lo principal era, lo que queríamos tener más que todo era una comunión con Dios, para que podamos responder igual a la gente que no cree en esto. Y en sí, cambios de actitud en todo sentido, hasta leyendo la palabra podemos ver que hasta nuestra alimentación va cambiando, aunque poco a poco, por ejemplo, Sandra es ya vegetariana, yo voy en ese camino de intentar todo eso, pero más que todo es tener esa comunión con Dios que queremos encontrar siempre en Él. Amén, ¿y qué motivos están siendo ustedes para todos los jóvenes alrededor del mundo y también los adultos de empezar a conectarnos? Porque un problema que hay usualmente entre las comunidades de Descubre la Biblia es que estamos un poco dispersos, y ahora con la cuarentena mucho más, pero conectarnos es realmente una bendición, porque podemos motivarnos unos a otros. Elizabeth, ¿me puedes contar si esta pandemia ha sido de ayuda para que te puedas conectar tan temprano en la mañana? Porque estabas en el colegio, ¿no? Sí, de hecho que sí. Algo que me motivaba igual era tener amigas que estén en este camino y compartir con ellas la palabra, algo que fue un cambio rotudo igual para mí, pero un cambio hermoso, porque conocer la palabra de esta forma no se compara con nada. Wow, Eli, muchas gracias por contarnos eso. Sandra, y tú cuéntanos un poco de tu experiencia a partir de levantarte en la mañana, porque si bien me contaste detrás de escena, ya era un hábito que estabas tratando de generar hace años. Sí, ahora con Eli es mucho mejor, porque es como que en las mañanas estamos solos, normalmente todo está callado, pero con Eli no, y compartir con ellas la palabra es muy bonito, porque podemos opinar de lo que vemos, se siente más en compañía. Gracias, chicas, por estar con nosotros hoy, contarnos y motivarnos a levantarnos temprano y sobre todo a unirnos en comunidad, aunque estemos en distintas partes, aprovechar ahora el avance tecnológico de conectarnos por Zoom o por videollamadas y empezar a estudiar juntos la palabra del Señor verso por verso y el cambio que va a haber en nuestras vidas, en sus vidas y en las nuestras de aquí a unos años, va a ser totalmente impresionante. Así que esperen a ver lo que Dios va a hacer con ustedes. Gracias, Abby. Gracias, chicas. Gracias, Andrea. Teníamos que mencionar algo más, que en el grupo de chicas que estábamos, todas hemos tenido la idea de crear una página de Facebook y de Instagram para compartir lo que hemos aprendido hasta ahora con el propósito de que el Eterno lo use como una herramienta para atraer más ovejas a revivir. Y, bueno, sabemos poco, pero sabemos que también sería una maldad no darlo a conocer a otras personas, no darles a conocer ese mensaje de vida. Amén. Totalmente. ¿Cómo se llama su página? Volviendo a casa. Volviendo a casa, un nuevo proyecto de jóvenes de 15 a 17 años donde estarán contando todo lo que están aprendiendo en estas mañanas o madrugadas de estudio. Gracias, chicas, nuevamente por estar aquí.